El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, espero en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación.